Nueva temporada, cuatro últimas fechas de Noche de Juegos ¿Quieres saber quiénes van a estar? Jueves 28 de septiembre, lista para cobrarnos ¡Malena! Jueves 12 de octubre, Pepe Ricardo Peralta Últimas funciones de Noche de Juegos Llegó a la fiesta y es toda la esperada Entre la pista y tuve que improvisar El invitado es rápido y dije, oh no, yo ¿Qué voy a hacer? Segura de eso que yo no me caeré No haré, tres influencias para poder acercar Lo que me voy a enamorar, y no lo puedo evitar Lo que me vas a conquistar, y el corazón me va a estallar Noche de Juegos Noche de Juegos Solo hay que ganar, yo te creo capaz Debes improvisar, solo debes actuar Que al equipo contrario tú debes vencer Y si fuera al revés, solo vas a perder No seas mensa, en la respuesta En la mesa, está la apuesta Lo que me voy a enamorar, y no lo puedo evitar Lo que me vas a conquistar, y el corazón me va a estallar Lo que me voy a enamorar, y no lo puedo evitar Lo que me voy a enamorar, y no lo puedo evitar Exactamente De un lado está mi hermoso rostro Y del otro lado está Janet ¿Esto para qué va a servir? Ustedes van a tener el poder de votar De decidir, pasale Es como cuando corres que vas a cruzar la cosa peatonal Y le das como, ay voy corriendo Pero te quedas Voy, 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 pero no avanzas Voy, voy, voy corriendo Y entonces la persona en el carro dice Ay, qué decente Está haciendo ejercicio Está corriendo Lo que pasa es que las personas que somos runners Sabemos que no puedes Si estás corriendo puedes detener el semáforo así Te tienes que quedar activa, en lo que termina el semáforo Amiga, ¿te han dicho lo mucho que te pareces a Cher? Ay, gracias Eres idéntica Ay, gracias Y yo no me parezco a Sony, pero me parezco a Rumpelstilts Sí, igualito Llamó por teléfono que quiere su peinado de vuelta Ay, Rumpelstilts que investe en el programa Ni tomen al programa Claro Si a ustedes les gustó el equipo Rebeca Eso Es que no lo hizo tan bien Pero si les gustó el equipo Janet ¿Gané? Muy bien Pues felicidades, con ustedes se queda la campeona ¿Y qué pasa cuando voto? Ay, ¿qué les pasa? Digo, cuando votan y alguien gana Agarra su punto, lo lleva al tablero de puntos y se empiezan a coleccionar los puntos Al final, quien tenga más puntos, gana ¿Y qué va a ganar? ¡Cien mil pesos! Así es Así es Gracias a nuestros patrocinadores, nuestras carteras Y el bar de Sanborns Muchas gracias Malina, no, le pedimos prestado No hay, imagínate ¿Cerró el saguán? Se rió tan fuerte la señora que por eso no está aquí, está hospitalizada Se le deslocó el saguán Sí, por Dios De verdad que sí Aprovecha, por eso estamos hablando en inglés sin traducirlo Así que para ver este show necesitan tener certificado TOEFL Exacto O vivir en la Roma En la Roma Y bueno, ¿qué más va a pasar en esta noche? Se van a jugar juegos a lo largo de la noche Van a haber ganadoras, van a haber perdedoras Pero hay que saber ganar Y hay que saber perder Exacto Por eso dije ganar Y por eso dije perder Tú ya has traído varias cosas, eh A ver cuántas cosas tiene Tú ya lo perdiste todo ahí Se quedó en el suelo Ya lo dejamos atrás ¡Ganamos! Hay que saber perder, bebé Qué importantes son los duetos Verdad que sí A mí me encantan los duetos Disfruto mucho los tríos En la música O en la comedia Pero los duetos también Como Ivonne y Ivette Sonny y Cher Pituca y Petaca O nuestros siguientes invitados ¡Pepe y Teo! Hola, hola, hola Hola, hola Gracias Yo quiero saber eso Antes que nada, buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias Lo de loba, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué acuña? Es un animal, Janet Pero en este sentido, en este contexto ¿De dónde vino? ¿De dónde proviene esto? Viene de... ¿Ubica Shakira, tía? Sí, claro ¿Cómo no la voy a ubicar? Bueno, pues de ahí ¡Misterio resuelto! ¡Misterio resuelto! ¡Qué gran historia! ¡Qué bueno que nos trajimos! ¡Qué historia nos gusta más! Con todo este contenido No fuera el chiste de los nostálgicos, ¿verdad? ¡Ese es buenísimo! Ya te lo contaste, ¿lo sabes? ¡No! ¡Ay, no te lo sabes! ¡Misterio resuelto! 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 Está una persona que disfruta mucho de los clubes Y llega a una puerta y la toca Y la abren Y del otro lado le dicen Hola, ¿qué pasó? Y la persona que le gustan los clubes le dice Disculpe, este es el club de los nostálgicos Y la persona de adentro dice Sí, pero ya no es lo que era ¡Me encanta! ¡Con la nostalgia! ¡Nostalcia! ¡Sí! ¡A mí me encanta! ¡Es muy bueno! Hay gente que no lo entiende Pero porque hay que tener cierto nivel de cultura Para entender Cuéntame, Pepe, como ex-participante de LOL Last One Laughing ¿Hubieras perdido con ese gran chiste que acabas de contar Janet? ¿Acaso? Está muy bueno, señora ¡Es muy bueno! Bueno, sí, sí Es muy bueno Janet ¿Por qué no te reíste? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque estás jugando a LOL ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Sigue jugando Es como el kajaja de los whatsapps Porque pones kajaja pero la cara seria ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O peor nada más cuando ponen jaja Es como... Ay, bueno, ni siquiera un tercer jaja ¡No! ¡Dos jas y ya! ¡Qué poca! El otro día un amigo de Gustavo pone jaja ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hago con eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijo Yo me estoy quedando en el cuarto de Gustavo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! Ya se estaba quedando dormido ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Antes de poner el caca, caca Sí, sí, sí Todo eso fue lo que pasó Sí, sí, sí Oigan, pero yo quisiera saber, queridos Pepe y Teo Sí ¿Quién es cuál? ¡Ja, ja, ja, ja! No, yo lo que quisiera saber, querido Teo, cuéntame ¿Te consideras una persona competitiva a la hora de los juegos? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, Dios sabe! ¡Ay, Dios sabe! ¡Ay, Dios sabe! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé de qué hablan! ¡Ay, Dios sabe! Le pregunto al público No Yo me considero una persona muy pacífica Que disfruta participar en los juegos Porque lo importante Es jugar Es jugar Claro que sí No tanto ganar, pero siempre gano ¡Ah! Seguridad Es que hace mucha trampa, señora mía ¡Ay, Dios sabe! ¡Ay, Dios sabe! ¡Ay, Dios sabe! ¡Ay, Dios sabe! ¿Quién hace más trampa? Pepe Esa es una mentira No es culpa que no entiende los juegos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es rubia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... eh... no es que haga trampa, tontas No seas mentirosas Me están haciendo quedar mal frente a mis tías No hago trampa Lo que pasa es que él hace... él es muy listo Sí Y luego hace trampa, pero no nos damos cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya luego cuando acaba el video Nos enteramos porque la gente más lista En los comentarios pone Eso no era verdad Y yo digo ¡Qué fea! Porque mentiste para llegar a la victoria A ver, ya estás ¡Ja, ja, ja, ja! Yo siempre gano por mí misma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, bueno, claro! ¡Es cierto! ¡Ay, tenemos claro! Una campeona Un juego de competencia De cocina De habilidades De las artes ¿Tuviste que preparar mucho? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo normal Lo normal porque era un reality de azteca ¡Ja, ja, 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 ja! De mi casa no van a estar hablando ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, que no te preocupes Porque no eres la única Que puede perder su empleo ¡Ja, ja, ja, ja! De ser alguien más Pero bueno Pepe, yo quiero saber algo ¿Cuál es tu estrategia Para ganar esta noche? Eh... Mi... Astucia ¡Ah! Eh... Define la palabra astucia Pues, o sea, como... Hacer... Seguir mi corazón Eso no es astucia Ah... Este... Ser lista Muy bien ¡Sí! A ver, deletrea la palabra astucia A... Z... Z... T... U... A... S... T... ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Sí! Lo checamos después Lo checamos después Lo checamos después Lo vemos en YouTube y ahí descubriremos En los comentarios nos dirán Sí Muy bien Pero bueno, empezaremos esta noche de juegos con un juego titulado... Solo preguntas ¿Qué significa esto de solo preguntas, Rebeca? ¿No lo entendiste, Janet? Es como yo Es como yo Es como yo Ya perdí... Tremendo... Ay... Perdiste la explicación Es como yo Perdiste antes de la posibilidad de perder o ganar No, no es cierto ¿Estás entendiendo? No ¿Qué? ¡Ay! ¡Mándenla a su casa! Pepe... Si pudieras hacer solo preguntas, ¿qué dirías? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¿Ya entendí? ¿Podrías guardar esa idea en tu mente mientras nosotras definimos los equipos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Antes de comenzar con el primer juego de esta noche, vamos a elegir... Bueno, más bien el azar va a decidir los equipos Ok Así que, por favor, cada quien tome un dado ¿Un dado? Y Janet, ¿quieres explicar la ilógica detrás de los dados? Dos personas paradas frente a ustedes Cada una con un dado Ambos tirarán simultáneamente el dado al suelo Quien tenga el número par Significa dos, cuatro, seis... Se quedará en el equipo de Rebeca Si sale el número impar, se quedará en el... Que son todos los demás Se quedará en el equipo de Janet ¿Quedó claro? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Janet, ¿y si los dos sacan par? ¡Se acaba el juego! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nos vamos a la casa ¡Ah, par, 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 par! Pero antes de que puedan tirar el dado Todo el público va a contar con nosotros Porque en todo game show, programa de juegos El público tiene que contar junto con nosotras Normalmente es uno, dos, tres o tres, dos, uno Pero porque es un juego y es muy divertido Vamos a contar en... ¡Ja, ja, ja, ja! Esto pudo haber sido un video de que... Lo trata de agarrar, se cae, tira la... ¡Ay, por eso te pusiste torpecillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! Vamos a contar en daditos ¡Un dadito! ¡Dos daditos! ¡Tres daditos! ¡Tres daditos! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Buena noche! ¡Me cayó cuatro! ¡Me cayó cuatro! Lo voy a aventar y lo regreso Si vuelve a salir números iguales Tienen que tener una relación otra vez ustedes ¡Ay, no! Porque ya el destino está diciendo algo ¡Ay, no! No es ese tipo de shows No es ese tipo de shows Se acaba de convertir en noche de juegos sexuales ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Relación amorosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una! ¡No! ¡Ay! ¡Y dos! ¡Ay! 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 ¡Otra rubia! Los equipos han sido decididos por azares del destino ¡Qué fuerte! Estoy muy contenta de tenerte en mi equipo Y como muestra de esta solidaridad y amistad Te voy a dar un moño de amistad Gracias Y rompible, inquebrantable, incambiable, intransferible, inlavable Oído chef Sí Y yo no sabía que tenía que hacer un speech a la hora de ponerte eso ¡Ah! Pero me encanta que combina con tu blusa ¡Sí! ¡Ay! Así que es el destino ¡Ay, lo es! Bien Yo quiero decirte que no importa que suceda la noche de hoy Este equipo va a ganar ¡No! ¡Ay! Éramos amigas de meses Y ahora va a ser de años Ok, ok Bueno, entonces equipos decididos Vamos a poder jugar ahora con el juego de solo preguntas Donde solo se van a decir preguntas Ok ¿Entendieron la regla? ¡Sí! 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 Es una pequeña escena totalmente improvisada utilizando únicamente preguntas! Y en cuanto Pepe va a ser el primero en equivocarse No, en cuanto uno de los dos se equivoque Sale y entra su compañero Continúa la misma historia Ah, ok, ok, ok Y yo me equivoco ¡Ay, me canto! ¡Ay, ok, perfecto! ¡Vámonos! Son los mismos personajes, misma situación y todo es por relevos Lo importante es el entusiasmo Lo que necesitamos de nuestro querido público es un lugar en el que podría suceder una conversación entre dos personas Digamos, una cafetería, un avión ¡Cosco! ¡En el Cosco! ¡En el Cosco! Un título, un título para una situación que pueda pasar en el Cosco Cruising ¡Cosco, no crucero! ¡Sí, no! ¡Ay, imagínate un crucero del Cosco! ¡Me encantaría! ¡Imagínate el desayuno! Hay un crucero de Masterchef, hubo por lo menos ¿Sí? ¿En algún momento? ¿Y luego? ¿Los tienen...? ¿No están invitados? ¿Los tiran al mar? No, tienen a los ex-participantes mesereando ahí en el... ¡¿A poco?! ¡Les falta una! ¡Llévensela! ¡Me encanta! ¡En un Cosco! ¡Muy bien! ¡Me robaron mi carrito! ¡Me robaron mi carrito! ¡Me encanta! ¡Me robaron mi carrito en Cosco! ¡Grandes problemas! ¡Grandes situaciones! ¡Sí, gente blanca! ¡Sí! Ya me la imagino... ¡Ay, no! ¡Aquí lo dejé! ¡¿Dónde está la policía?! ¡¿Por qué me está pasando esto a mí?! ¡¿Empezamos Rebeca y Pepe?! ¡Ok! ¡Qué perras, qué! ¡Aquí lo dejé! ¿No vio mi carrito? ¿Dónde lo dejó? ¿No es evidente que me lo robaron? ¿Dónde lo dejó? ¿Está usted tonta? ¿Está usted tonta? ¿Planea repetir sólo lo que le estoy preguntando? Es que ¿Dónde dejó su carrito? ¿Qué clase de cuchitril es este? Creo que es el coscó ¡Fuera! 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 ¡Dije creo! ¡Dije creo! ¡Eso no es pregunta! ¡Dalo todo, mami! ¿Qué clase de cuchitril es este? ¿Dónde lo dejó? ¿Qué no me escuchó? Tiene problemas No me entiende, ¿verdad? ¿Trabajo usted aquí o no? No ¿Me va a ayudar sí o no? ¡Ay! ¿Por qué tendría yo que ayudarla a usted? ¿Sí sabe que tengo también membresía de Sam's? ¿Sí sabe que yo tengo la Master Black Car de Costco? Perdón, ¿quién es usted? ¿Quién vino a hablarle a quién? ¿No vio que fue esa señora y no yo? No ¿Dónde lo dejó? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Ella perdió? ¡Vas! ¡Habla! ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? A ver su... de esta ¡Es una pregunta! ¡Es una pregunta! ¡A ver su de esta! ¿Cómo se hace la pregunta? ¿Podría haber su de esta? A ver su de esta si es una pregunta ¡Es una pregunta! ¿Sí sabe que es una pregunta? ¿Podría haber su de esta si es una pregunta? Sí Nada más me odia, perra ¿Está usted casada? ¿Es usted que le importa? ¡Ay no! ¡No está pagando! ¿Qué pregunta? ¿Es usted que le importa? ¿Ves? No es capaz de como ustedes creen Y hace rato no me dieron un punto que sí valía ¡No! A ver ¡Todavía no acabo! ¡Todavía no acabo! ¡Apenas estoy empezando! ¿Trabaja usted tomada? ¿Por qué pensaría usted que yo trabajo aquí? ¡Claro! ¿Y esa atuendo? ¡Túndale! Yo creo que se pega Yo no era así Bueno, ahora, otro lugar La cocina La cocina ¿Te ve azteca dijo? Ah, estética El zoológico Está bonito Ah, zoológico Bueno, lo que quieras No, zoológico ¿Está bien? Sí ¿Ustedes ganaron? ¿Ustedes cojan? Ah, claro ¿Cómo? Perdón, ya estoy conduciendo un programa que no es bien Pero ¿cómo que nosotros ganamos? Yo escuché ¿Ustedes ganaron? ¿Ustedes cojan? Ustedes Yo te bendito Jóganle opción que mejor les convenga Ah, sí, las dos, ¿eh? Son muy groseras Ya vi Ay, ya lo he visto Muy persinada Muy bien, el zoológico Un título Se escapó el mono Me mordió la gira ¿Dónde está el niño? Se escapó el mono ¿Dónde está el niño? Se escapó el mono ¿Dónde no me gustó? Se escapó el mono Se me escapó el mono Se me escapó el mono Las ganadoras escogen quienes empiezan Eh... Muy bien Por paleta de color, D ¿No ha visto a mi mono? ¿De qué me habla? Sí sabe dónde estamos, ¿no? ¿Por qué se escaparía un mono? No tengo las... No sé ¿Ya vio la jaulita? ¿Ya vio la jaulita? ¿Ese es un mono? No, ese es un oso ¿Me va a ayudar o no? ¿Quién es usted? ¿No sabe quién soy? ¿La conozco? ¿No te acuerdas de la foto que te llevé En la universidad para decirte Que si nos conocíamos... ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? No, tú sígueme Está bien Sí, ¿por qué? ¿Sí cursaron español? Eh... Se perdió un mono Al parecer ¡Esta perra habló un chingo! ¡Esta perra habló un chingo! Y al final Yo tenía una pregunta ¿Van a bajar a oír bien? ¿O qué? ¿A qué estamos jugando? Si se enteró usted ¿Es que se perdió un mono? ¿No lo ha visto por ahí? Esta era la pregunta Pero me ponen el pib antes ¿Lo ha visto o no? ¿Se tomó sus pastillas, señora? ¿Bueno, me va a seguir gritando? ¿Me va a seguir gritando? Es una pregunta ¿Me la va a responder o no? ¿Me dejas pensar? Estamos en peligro con el mono suelto ¿No sabe de la rabia de mono? ¿No? ¿Es usted un mono? ¿No parezco? Un poquito así ¿Usted se ha depilado el mono? ¿A poco se me nota? ¿A dónde va que se lo depilen, eh? ¿Qué? ¿No escuchó que se me perdió un mono? ¡Ay! ¿Pasa? ¿Dónde está mi mono? ¿Por qué voy a saber yo? ¿Por qué no trabaja aquí? ¿Por qué siempre creen que trabaja en un zoológico? ¿Por qué se viste así? ¿Es piel de mono? ¿Es piel de mono? ¿Cómo vamos a encontrar a este mono? Con mucha suerte ¿Tiene algún plan? ¿Qué comen los monos? ¿No ha visto National Geographic? ¿Qué comen los monos? ¿Le pregunté algo? ¿Habrá algún documental donde podamos verlo? ¿Tráetele? ¿Qué? ¿Ese se estuvo bien, no? ¿No se estuvo bien? Sí, sí, sí ¡Para ahí te lesionó! ¿Que no ve que está aquí? Me dio para abajo ¿Ese era pre... ¿Por qué le dio para abajo? Pues no yo ¿No se tomó su pastillita azul? Habrá que preguntarle ¿A usted le gusta el plátano? ¿Me está albureando? ¿Cree que yo la alburaría a usted? ¿Cree usted que yo sé conjugar la palabra alburear? No es muy estudiada, ¿verdad? Me embaracé ¿A qué hora acaba este juego? ¡Cuando encontremos al pinche mono! ¡Vámonos ya! ¡Cilindro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! Estrellita en la frente para todos ustedes Ustedes han estado en programas coreanos, ¿verdad? Sí Lo que pasa es que, fíjate que desde que le quitaron el programa a Chabelo El público se quedó sin trabajo Y lo conseguí esta noche, es el público de Chabelo ¡Qué fantástico público! Y se mantienen jovencísimos ¡Claro! Bueno, voto para el equipo de Janet ¡Voto para el equipo de Rebeca! ¡Buuu! ¡Ay, oye! ¡Oye! ¡Tampoco se trae! ¡Oye! ¿Soy para mí? ¿Soy para nosotras? ¡Te dije! ¿Para mí? ¡Ella es este tipo de ganadoras! ¡Ganadoras iguales! Vamos con un último para el desempate Último desempate Este define el punto Un otro lugar Liverpool Liverpool es parte de tu vida Y es parte de la tuya Liverpool ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe en Liverpool? Empezamos ¿Dónde estabas? ¿Dónde te dejé? ¿Dónde te dejé? Si les pregunta Empieza con ¿Dónde, señora? ¿Dónde te dejé? ¿Dónde? ¿Te dije que iba al baño? ¿Sí o no? ¿Pero te moviste de aquí? ¿Sí? Esto ya se volvió una... ¡Déjame cuestionar al juez! La dramática ¡Ya! ¡Ay, ya no sé! Pero si era pregunta Perdimos los dos ¿Y Liverpool es parte de tu vida? ¿Dónde estoy? ¿Qué no reconoce Liverpool? ¿Dónde está Teo? Pero yo aquí estoy ¿Dónde lo dejó? Lo habré dejado en Costco Sí, porque ya te había pasado Estaré con el mono ¿Lo encontraron? No se sabe ¿Dónde estabas? ¿Vas a responderte o no? ¿Me permites tantito? ¿Te fuiste a cagar? ¿Tú crees que una señora como yo caga? Pues porque te tardaste tanto ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros? ¿Serán ellos? ¿Grabaremos esto para YouTube? ¿Cuándo lo podrán ver? En 11 años ¿Equipo de Rebeca? ¿Equipo de Janet? Vamos a pasar al segundo juego de esta noche Si están listos Listísimas Pero antes de eso ¡Ay, qué ganas de ir a comer! ¿Verdad que sí? Sí Vamos a comer Comerciales Regresamos de Comerciales Vamos al siguiente juego de esta noche ¿Qué cosa mariposa? Un juego donde las mariposas Nos van a decir qué cosa ¿Qué cosa vamos a decir? ¿De qué trata Rebeca? Una de nosotras va a ser Anfitrión o anfitriona De un evento Ok Una fiesta infantil Un velorio En esa cubetita Hay unas mariposas En unos papelitos Con forma de mariposa En la que viene anotado Un personaje ¿Pero como qué personaje? Gracias por su pregunta Señora del público No les tapo, ¿verdad? Excelente Excelente pregunta Persona no sembrada En el público Pueden salir personajes De todo tipo Como por ejemplo Los siete enanitos De Blancanieves Y entonces te toca hacer A los siete enanitos De Blancanieves Ok O todos los pitufos Digamos Oh, it's an acting challenge It's an acting challenge Entonces El papelito les va a decir Cuál es su personaje Y qué está haciendo Y la persona Que está hosteando No lo va a escuchar Porque va a traer audífonos Y va a tener que adivinar Con su gran actuación Ok Y las pistas Que ustedes van a ir soltando Va a adivinar De qué personaje se trata ¿En qué? Es una vez Mucha información Personaje Lo van a entender Loba Siento que ya es como Groot Ya me dice Loba Loba Sí, yo también estoy muy emocionado Loba Ay, también Me pareció muy Loba Mira, lo hubieras aplicado En la de las preguntas Loba Así que Rebeca Empezará siendo Ambiturona esta noche Se pondrá los audífonos No escuchará Estos audífonos Canceladores de sonido Donde no podrá escuchar Nada de lo que esté pasando Aquí afuera En el ring Lo va Ok Le dije pierde Y vamos a sacar Una mariposita Que nos va a decir Qué personaje vamos a ser Y lo vamos a compartir Con el público Oh, I have to act This one Yes Oh, lovely María Félix Creyendo que todos Son fantasmas ¿Cómo? Pero tú pasas primero, ¿verdad? ¿Cómo pasas primero? ¿Todos al mismo tiempo? ¿Una por una? ¿Todos al mismo tiempo? Tranquilas, minions Tranquilas Ok ¿Todos estamos en...? Ok Una por una entramos Y estamos aquí Y ella nos va a ir guiando Y... Me encanta Ella va a tener que adivinar Lo que hacemos Repito lo que me tocó Ok, ok Ok Y la mía dice Vero Castro Como una sobrecarga ¡Uy! Está difícil Está complicada Pero es un reto Es un reto Sí, es un reto Sí, es un reto actoral No sé ¡Uy! ¿Nos vamos a desvestir? ¡Uy! Yo estoy pegada De pieza a cabeza Con gaffer Yo no me puedo Desvestir Ok, listo Listo ¡Listo! Ok Lo escondo Ah, y tan bonito Que estaba yo bailando Aquí Oigan, por cierto Si alguien necesita Que le lave el coche ¡Ay! ¡Legreca! Pues no es como Estas cosas Con las que pasa el coche ¿No? Igual de cochina Que esta, ¿eh? ¡Loba! ¿Cómo se puede usar Para todo? Para todo Y puedo decir cosas Que antes no diría No diría Bueno, muy bien Ya tienen sus personajes Ya Yo no tengo evento ¿En qué evento Estoy hosteando? ¡La margenera! ¡La coronación! ¡Una! ¡Uy! ¡Ay! ¡La coronación! ¡La coronación! ¡La coronación! ¡Claro que sí! Bueno, adelante Por favor Salgan de la coronación ¡Ah! Llegamos una de a una A la coronación Ok No sé qué se hace En una coronación Así que voy a limpiar Voy a limpiar el trono Ah, sí Aquí está la corona Muy bien Las flores Ah, llegó la primera invitada Ay, ojalá que no sea Katy Perry Bienvenida Adelante Por favor No se espante Está usted en el Reino Unido Aquí la gente es así de sangrona Pásale Pásale, pásale Pásale Yo solo estoy recibiendo A los invitados Para la coronación Para muchas cosas Muchas cosas Pásale por allá Señora Y ahorita me cuenta Más de los dedos Creo que llegó Otro invitado Adelante por favor ¿Viene usted con el Rey o la reina? Dígame, ¿Viene usted con el reina consorte? Vengo de este lado De este lado De este lado De aquel lado De aquel lado Y de aquel lado Oiga, dígame ¿No le avisaron del dress code? Era coronación casual Ok, muy bien Piénselo Y le voy a abrir Al siguiente invitado Porque ya llegó Bienvenido a la coronación ¡Bienvenido a la coronación! Esto pasa siempre En las coronaciones Eh, su majestad Ya llegó el stripper Ah, no Pensé que era usted Don stripper Ah Ya ¡Creeí que ya lo había visto todo! No, pues este es el gran espectáculo Que les contratamos a los reyes Para el medio tiempo Recuerde que su salvavidas Está abajo del asiento ¡Eh! Esta es formación importante Porque aquí en el Reino Unido Ha estado lloviendo mucho Entonces por si se inundan Recuerden eso Macumba Este Si Verónica Castro Fuera Aeromosa Pase y tome su asiento Por favor ¿Encontró ya su asiento? No lo estaba buscando Estoy muy confundida ¿Qué año es? Este es el año 2023 Señor Horacio Villalobos Indignado por todo siempre ¿No? Ok Ahorita regreso con usted Mire su majestad Carlos Esto es compromiso Sí, ya claro Es que no había visto Aquí tengo en la lista El equipo de nado artístico Ganador en Egipto ¡Bravo! Tome asiento todo el equipo Gracias Fue muy cerca Y bueno pues Si no le molesta Señora Doña Doña ¡Ay sí! Lo hice bien ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Hermana muy difícil ¿Qué podías hablar? Muy comprometida Pero estoy abajo del agua ¿Cómo voy a hablar Si estoy abajo del agua pendeja? Llegaste arriba del agua Sonza No Ay eso debió haber dicho Claro El equipo de nado sincronizado mudo ¿Quién quiere que sea anfitriona De este siguiente evento? Teo Teo ¿Yo? Teo 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 llero Teo al banquillo de los acos Me dio mucha risa Buenísimo Voy a hacer stand up comedian Ay no le hagas eso a la gente por favor Exacto Ya no escuchas Sacamos una mariposa Que nos dirá que cosa Ya tengo ¿Una nueva? Ya ¿No es la misma? No Ay dale tantito crédito Por Dios El miedo dice Laura León No sabe en que programa está Una actriz que siempre está tratando de llorar Y yo soy Paulina Rubio cantando canciones de Thalía Me encanta ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? La más draga La más draga La más draga Ok ¿Y quién soy de Thalía? Roberto Carlos Ah No sería más como Maca ¿No? Ay sí porque qué tenis tan espantosos traes ¿Eh? De verdad Qué bárbara Maca Es mi amiga También es mi amiga También es nuestra También es nuestra Sí Es amiga de todos Es la nueva Chabela Es amiga de todos los niños Bienvenides Todes Es mi amiga También es mi amiga Tienes que pasar por todos los anfitriones de la más draga Yo soy Lorena Herrera Es mi amiga También es mía Bueno entonces la anfitriona está anfitriando la más draga Bienvenides Tedes L.M.S.D.E.G.E. Mi nombre Kerle Tedes Y el día de hoy estoy muy emocionada por mis pinque amiguitos Te amo Carla Esto es con todo respeto y amor Y les voy a presentar a los jueces de esta noche Demos la bienvenida al primer juez Drag Race México No vale nada La más draga es lo mejor Me encanta sentir este amor a la mexicana De cumbia el tango y ton De corazón Te equivocaste de pregreme Es culpa de mi manager que me dio la información correcta Voy a hablarle por teléfono Adelante Mar y mucha honra Mariela del barrio Bueno Estás estúpido ¿Qué te pasa? Me parece que se confundió también de canción Vamos con el siguiente juez de esta temporada Que es nada más y nada menos que María Félix al parecer Yo la admiro mucho Ojalá algún día pueda ser como María Félix Ok ¿Cómo se siente de estar en la más draga? Ocho Muy triste, muy emocionada Las lágrimas se me salen de los ojos Gracias Gracias Pase por acá Y por último Nuestro último juez de la noche Juez de hierro Adelante por favor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tenerte por siempre Mi amor Gracias Ven al programa Mi amor ¿Qué programa es este? Belleza, divinura, preciosura La más draga Ay, me encanta Ya subiste ¿A poco? Ya ¿A poco ya fui a la...? Ya ¿Cuándo? ¿Limiten cuál capítulo? Ya está usted grande Oye, mi papacito Y todavía me entra Grande Ay, y a mucha honra Ajá Claro que sí Qué lindo verte, divinura Ay, acepta ¿Cómo está tu mamá? Mi hija Estuvimos ahí todas En el funeral, bebé Ya se murió mi mamá Yo estaba llorando Muchísimo, bebé Bebé Bebé, yo creo que lo bloqueaste Mi niña Mira que conozco Un terapeuta buenísimo Mi niña Cuando quieras Pásame tu whats, mija ¿Ya estás viviendo aquí En México, reina? Sí, manina ¿Qué programa es este? Le mes dregue Ay, la de las travestis La más travestis Ya casi yo soy una, ¿eh? De veras Yo me debí haber quedado En mi caucha Pero es que... Así es Así es Señora, cállese, por favor Y no, házganse la nota Señora Señora, mía, siéntese Por favor, gracias, mijo Es que cuando escucho esa canción Me dan muchas ganas de llorar Mi querida Mi querida Paulina Rubio Ay, lo que tiene amnesia Gracias por ser nuestra jueza invitada Por favor, toma tu lugar I love this Siento que nunca me vas a adivinar Y me da ganas de llorar muchísimo Pasemos con la siguiente Amor Tranquilo No te vayas Molestor Gracias por venir Mi tesorito Que más, perro Que no afina No, bebé No, ponle cuac, cuac Deje de producir este programa Y váyase para allá Y por último tenemos a... Al parecer le deñe Que no puede llorar No, por... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se adivinó la parte más difícil? Que sí podías llorar Que no podías llorar Que no parabas de llorar Eras una actriz que no parabas de llorar No, que no parabas de intentar llorar A ver, léale el papel ¿Quién fue? A ver, ¿quién pasa? ¿Qué dice el público? Una actriz que siempre está tratando de llorar Tratar no es llorar Ahí le cortas, Bruno ¡Edítalo, Carlos! Oye, qué fea que no me querías dar mi punto Vamos a ver quién se lleva este punto Equipo de Rebeca Oigan, ¿qué les pasa? Lo hicimos fantástico Sí, claro Y por Verónica Castro Zapata ¡Rebeca! 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 No se dejen mangonear Su voto es anónimo Personal intransferible Equipo de Janet ¡Amor! Yo lo veo igual Se ve igual, parece un empate No se ve igual A ver, no se ve y no se oye igual Sin gritos No, pero no es gritómetro Sin gritos Y no se vale votar dos veces Por eso lo vamos a hacer al mismo tiempo Equipo Janet Puras cositas Janet Janet, 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 Janet Están levantando la otra cara Y los demás que no levantan Porque están votando por nosotros Ah, algo Bienvenido al programa Equipo de Rebeca Equipo de Rebeca Son... Se ve igual Un empate Mi vida, levantaste una Janet ¿Tú quieres un... ¿Este? Empate Desempate Ahora yo las invito ¿Tú eres tu amputadora? Yo las invito Ponte los audífonos Ponte tus audífonos Barbie, harta de ser Barbie Barbie Parece Barney Eres mala Pero honesta Barbie, harta de ser Barney Britney de antes Se convierte en la Britney actual Está muy bonito Está muy bonito Y yo seré Patty Chapoy Siendo portera de edificio Está bien padre la canción oye El niño no sabe qué evento tiene ¿Qué evento está anfitrionando? Los Oscars Masterchef La final de Masterchef Soy Tatiana La final de Masterchef Ok La final de Masterchef Me encanta Muy bien Así para chico Este ha sido una larga travesía Hemos aprendido a cocinar Nos hemos enamorado del sazón De estos tres finalistas Los chefs Están aquí hoy presentes Para deleitarse En su último platillo Es momento de recibir A nuestro primer finalista Con ustedes Ella Oh baby, baby Oh baby, baby Britney Spears En esta competencia Te hemos Britney Spears En esta competencia Hemos visto que te crees Sí Sí, sí, hemos Hemos visto que te cocinar Y hemos visto que te vas a loco Sí Tú me llevas a loco ¿Qué nos traes para este final? Estoy traes Mi música Estoy traes Todo Estoy traes Estoy traes Estoy traes ¡Prrrr! ¡Prr! 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 Thank you for getting We are happy to see you here And we can't wait To taste Your fabulous And amazing Cooking skills Thank you Gracias 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 Ahora recibamos a nuestro siguiente finalista en esta gran final de Masterchef Celebrity 2022 Porque la 2023 como que no lo sé ¿Cómo estás? Hijito Qué gusto verte Sí, 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 sí ¿Qué nos traes en este último platillo? En esta gran final Uy, sí, 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 sí Les traigo muchos chismes ¡Daniel! ¡Ay, Daniel, Daniel, Daniel! Es un honor haberte tenido en toda esta competencia Espérame tantito, espérame tantito porque viene una persona Déjame abrirle la puerta Pásale, pásale Adelante Sí, le llegó un paquete Le llegó este paquete Sí, 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 sí Aquí tiene ¡Qué gusto verlo, señor Daniel! Ya perdóname, mijo ¿Qué me estabas diciendo? Es que fíjate que aquí En este lugar hay gente Muy interesante pero muy extraña Definitivamente Señora Pati Chapoy Le voy a pedir, por favor, que pase de este lado Para recibir a nuestro siguiente y último finalista Sí, 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 sí En esta gran final de MasterChefCelebrity 2022 ¡Ah! ¡Hola, Ken! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Cocinera! En esta ocasión nos tocó tenerte aquí Barbie, cocinera Y ahora sí Pasemos al primer reto Que es cocinar ¡Claro que sí, 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 sí! Pásele, 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 pásele Le llegó esta carta ¡Claro que sí! ¡Adiós, señorita Choco! ¿Sabes cuántos años llevo haciendo esto? ¿Cuántos, Barbie? Ciento treinta y seis Me veo de quince Sí, 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 sí Solo quiero decirles que todavía estoy vivo. Barbie. Barbie... Just being Barbie, ¿no? Barbie harta. ¿Cómo estamos de comerciales? Bienvenidos de vuelta a Noche de Juegos. Se preguntarán por qué tienen un brasier. Pues porque... Al soporte. Es muy normal. Se le da bien a mi look. Sí. ¿Cómo va? Como Spice... Sports Spice. Me encantó. Es la faja, perra. Es la faja, es la faja. Es la faja, es la faja. Vamos a la faja. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡El mono! ¡Lo encontré! Vamos a nuestro siguiente juego favorito. La que soporte. La que soporte. ¿De qué trata este juego, Rebeca? Trata de que nuestros invitados tienen una lista, una lista del súper, una lista de víveres, que van a tener que recolectar del público. Tenemos que ir entre la gente. Entre las... Sí. A menos de que, pues, para ustedes sea un problema convivir con el público. Desde aquí puedo decirles. Que van a tener que recolectar del público y cargarlos en su brasier. ¿A poco? ¡Soporte! ¡Soporte! ¡Soporte que da! Vamos a descubrir... Ni una sola persona aquí, ni en casita, entendió el juego de palabras. Es para ver qué tanto soporta. Pues, ¿ya cuánto cerebro hay? Claro. Claro. Me siento un poco en desventaja porque yo ya estoy como casi llenando este. ¿Eh? ¿No? Pero igual, se va a lograr. Se va a jugar. ¿Soportarás o no soportarás? Esa va a ser la pregunta. ¿Soportará o no soportará? Esa es la pregunta, eh. Y esa es la primera etapa del juego. Tienen 90 segundos. Para ganar. 90 segundos para recolectar la mayor cantidad de artículos del público. Ok. Y una vez que los tengan, van a ponerse acá y después vamos a ver en la gran prueba de fuego del avión. Del avión de fuego. Bueno, vamos a descubrir qué tanto soportaron. Qué tanto soportaron. Oh, no. Juego original y muy complicado, como pueden ver. Son muchos pasos. Este juego quiere que yo pierda. Pero logré el anterior y también era muy complicado. Objetos, brasier, gritos, salto. Lo único que necesitas saber. Encanto. Ok. Encanto. Lista. Acción. Ahora sí. Tenemos que contar en brasiercitos. Copa A, copa B, copa T. La cosa es que sea absurda la cuenta porque si no, no va a ser divertido. La chica del vestidito chiquito dice que copa A, copa B, copa C. Ese vestido es de malena, eh. No lo vayas a romper. No lo vayas a oler porque... No, no. Ella no lava su ropa. Huele a dinero. Viejo. 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 Un brasiercito. Dos brasiercitos. Tres brasiercitos. Un guante dorado. Esa. Esa. Pésamela. Córrele. Dámela, dámela. Gracias. Dame. Un guante dorado. Guante dorado. Guante de ese. Pásamelo. Ay, perdón. Un Dr. Simis. Eso. Dr. Simis planeta. Dr. Simis. Ave de color azul. Ave de color azul. Ahí está. Pásamelo. Máscara de paloma. No. Máscara de paloma. Cuírenme. Cuírenme. Anteojos con aumento. ¿Dónde está mi cabeza? Allá. Ahí voy. Gracias, mi amor. ¿Dónde está? Eh, pa' qué conas con colis. Flores rojas. Camisa azul. ¡Camisa azul! Eso. Flores rojas. ¡Playera azul! Camisa azul y playera azul. No. Vestido dorado. Vestido dorado. Vestido dorado. Eh... Maestro. Gracias. Gorro café. Allá, allá. Allá. Dona gigante. Máscara de paloma. Máscara de paloma. Máscara de paloma. Otra de red de bebé. Otra de red de bebé. Otra de red de bebé. No. 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 Sí. No. No. Ya, se acabó. Vieron cómo me tocó. Se acabó. Muy bien. ¡Sí, tú estás bien! Oye, me quería robar el carrito. ¿Cómo se ponen en el Black Friday y en el lunes de compra? Es exactamente para eso es este juego para entrenar para las ofertas. ¡Mate a alguien! ¡Mate! Esto lo tomo como una amenaza directa. Oye, ¿sí? ¿Quién odia la Navidad aquí? ¡Fui ella! No, bebé jamás. Decapitaste a Santa Simi. ¡Aquí tengo su cuerpo! ¡Sí tiene su cuerpo! ¿No te opinabas sobre esto, perras? ¡Era una prueba para ustedes! ¡Era una prueba para ustedes, bebé! ¡Y fallaron! ¡Fallaron! A ver, si tú eres madre, tú has tenido en el bracer Kleenex, este, que sí, el celular, la cartera, el monedero, claro. ¡Una sabe que se cargan cosas! Ya, ese ya se te cayó, ¿eh? Bueno, vamos a la segunda parte de este juego de la que soporte. Que es la prueba de fuego. La prueba de fuego, que es el avioncito. Es un juego que ustedes conocen de toda la vida. Donde tú saltabas, uno, dos, uno, dos, correspondiente a los cuadritos que están en el suelo. Y dice, ¡un avioncito, dos avioncitos, tres avioncitos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos! ¡Ah! ¡Bien! Bueno, no, 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 déjala, 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 déjala. Falta de regreso, un elemento. Ahora vamos con el equipo, Rebeca, ida y vuelta. ¿Cuántos son? ¡Ay, oye, no! ¿Él lo quiere hacer? ¿Quién soy yo para negártelo? No, 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 no. Igual, venga. Un avioncito. Te alcanzo a ver. ¡Un avioncito, dos avioncitos, tres avioncitos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno! ¿De regreso? ¡Uno, dos, uno! Pues ni está brincando. ¿Brinco sí o no? A ver, perdóname. ¿Que brinque otra vez sí o no? ¡Sí! Me disculpas, pero no brinco, pero hacia abajo, ¿ok? Ni modo. Otra vez brincando, ida y vuelta, empezamos con Pepe. Un pepecito, dos pepecitos. ¡Un pepecito, dos pepecitos, tres pepecitos! ¡Brinca, se hace! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno! Me encantó, me encantaron las manos aquí. Un teosito. Es parte de la experiencia. Un teito. Un teito. ¡Ay, un teito! Teosito me gusta más. Un teosito, ¿verdad? Teosito. Teosito o teito. Teosito. ¡Saten sus paletas! No es una democracia. Un teosito, dos teositos, tres teositos. ¡Uno, dos, tres! Siento que alguien te está dando por venir a la bebé. Creo que para todos es evidente que Teo perdió. No soportó. Lo que significa que el punto va para el equipo Chane. Pero el punto se lo lleva quien agarre el punto a la mesa primero y lo ponga en su pizarra. No, 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 no. Yo quiero hablar primero. ¿Qué fue esto, Newrka, que tiraste todo de la mesa? Casi me caía. Casi me caí, hermanas. Lo vamos a ver en la grabación después cómo se lanzó en cámara lenta, lo tiró todo como un animal. Óyeme, no, como una persona comprometida con el juego. Sí. Pero con todo esto, la verdad que qué ganas de ir a comer. Así que vamos a comer ciales. En los programas de televisión las reglas cambian. Cambian. Todo el tiempo, constantemente. Hugo, los cofres de la traición, por favor. En este cofre o en aquel hay una espantosa X que significa que esa persona va a tener que tomar la decisión de si traiciona o no a su equipo. No suficiente con traicionar. Se lleva dos puntos que algunos no tienen. Se llevan dos puntos al otro equipo. Así es. No lo harías. Entonces vamos a hacerlo Teníamos una alianza. Me siento Talina Fernández. Teníamos una alianza. Vamos a agarrar al azar un cofre. ¿Todos? Solo hay dos. Agarra, por favor, tu cofre, Teo. Agarra, por favor, el que queda. Pepe. Ay, muy bien. ¿Cómo se nota que son dos? Ahora, por favor, los dos al centro y hacia la cámara y hacia la cámara y hacia atrás y hacia abajo. Ok, muy bien. Por favor, expongan sus cofres. Me siento en... ¿Este programa cómo se llama? The Price is Right. The Price is Right. Thank you. What is it? What's going on? César, por favor. ¿Cómo me llamaste? Pepe, por favor, pasa el tomo de la traición. Piensa bien lo que vas a hacer esta noche. Podría alterar, cambiar, transformar nuestra relación por siempre. ¿Eres capaz de traicionar frente a los televidentes? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde están tus principios? ¿Dónde está el menos? Piensa bien lo que vas a hacer esta noche, Pepe. ¿Podría ser el inicio de una nueva relación entre tú y yo? ¿Una relación de rubias? ¿Te conviene, Pepe? Yo tengo una pregunta, producción. Si él se va al otro lado, yo me regreso con Janet. ¿Tú vienes conmigo? Ah, ¿no te conviene? ¡Sí! ¿Cómo que no? Yo traiciono a usted. La traición. No lo hagas. Piensa tu conciencia. ¡Sí! ¡Sí! ¿Tradiciones? ¿Ustedes creen que es fácil este trabajo? No lo es. Definitivamente no lo es. Por un lado tengo a una señora que ya está bastante grande. ¿Cómo voy? Que ya se le ve la barba. Llevamos muchas horas aquí. Atrás tengo a mi mejor amigo. Y del otro lado tengo a una rubia despampanante que no tiene tanto pecho y no me había dado cuenta hasta hoy. ¿Cuál es tu decisión, Pepe? Quisiera que todos fulguearan del otro lado. Que no vieran. No, me lo vas a tener que decir en la cara, ¿eh? Me gustaría que no vieran. Si me vas a traicionar que está viéndome a los ojos. A mí me lo puedes decir al pecho. Y ya no, o sea, este no. Este no juega. Sí. Sí. No. No. La decisión está tomada. ¿Pueden voltear? Esta espantosa X es para ti. O sea, si le daba a esta, ¿qué pasaba? No, pues ya me traicionaste. ¡No! ¡No! Era al revés. No, me traicionaste. Te vas, te vas al otro equipo y te llevas dos putos míos. Tampoco entendieron ustedes, ¿verdad? Eres una vergüenza. Miren, vamos a resolver, vamos a resolver esto mientras comemos porque es hora de ir a comer Xiales. Y regresamos de comerciales. Me traicionaste, amiga. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. No tenemos los derechos porque lo que va a hablar nos da. Acuérdate que ese señor me manda muy a cierra. Así que esta dona de la amistad, este lazo irrompible, inquebrantable, ay perra, espérate, avisa. Y tú y yo somos víctimas de las circunstancias, corazón. ¿Yo me tengo que ir con ella? Y aunque hemos jugado increíble y me pareces el mejor compañero de juego, debo dejarte ir. No entendí nada. Lo siento. Ay, esto sí me dolió, siento que sí nos estamos dejando. y tienes que y tienes que agarrar dos puntos que te estás robando y llevárselo a tu nuevo equipo. ¡Ah, lo va! Ay, ¡ay, hola! Pero ahora, no por azar, sino por decisión, estamos juntos. Y estamos perdiendo. Me encantó. Vente de este lado, ¿verdad? Pero me gusta tu competitividad. ¿Verdad? Sí. Hace rato no te gustaba, pero me gusta que ahora te guste. Me gusta que ahora somos equipo. Así es ella, me está acostumbrando. Igual que ella. Pero bueno, bienvenida ahora al nuevo equipo ganador. Me encanta. Bienvenidos a la nueva configuración. Ahora sí, Team Weras, me encantó. Y me urgía, bebé. Me encanta. Se siente mejor. Vamos al último juego de la noche. ¡Pozole de letras! Este bonito juego trata de crear palabras con las letras que ven en aquella bonita mesa. Con el pozole. Con ese pozole de palabras. Con una categoría que nos va a dar el público. Ah, ok. Y entonces van, crean su palabrita y la pegan acá. Es un punto por palabra. Es un punto por palabra. Así que ahora podemos ganar 14 puntos. ¿O no? Uno. ¡Maca Carriedo! ¡Un aplauso! Yo te recomiendo, amiga, buscar... ¿Tú habla con ella? No. Buscar palabras concretas, chiquitas. Porque yo una vez traté de hacer carbohidratos y yo fui... Maruchando. Y sí lo creo. Y sí lo creo de ti. ¿Cuál va a ser la categoría? ¿Ranas? Nombres de drags. Ah, ¿ustedes sí conocen? Sí. Sí. Nombres de drag queens. De aquí y del mundo. De aquí y de allá. De aquí y de allá. Y vamos a contar en... En una draguita, dos draguitas. Y dice... Una draguita, dos draguitas, tres draguitas. No, chiquitas. Digan nombres. Lesa, lesa, lesa. Eh... Mista, mixta. Mista. Oh, oh. Muy bien. Letal. Ruuu. Corre, mi amor. Corre, corre, corre. ¡Amaja! Muy bien. Lorena Herrera. Rebeca. Una E. ¡Ay, córreme, amor! ¡Bien! Estoy... Corre, corre, corre. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Apenas quisiera escribir mi nombre, pendeja. Usted me pusieron con la tonta. Eso, muy bien. ¡Aca! ¡Eso! ¡Ay! ¡Rudi! Avientame, 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 hijo. ¡Lista! ¡Diez! ¡Mueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Se acabó! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Oye, no estés... No estés... No estés, este... Mangoneando a mi... ¡Mira cómo tiró las palabras! ¡Se te cayeron, bebé! No, no. Se caen de hambre, fíjate. No importa. Y huevo a ganar. Nos quedamos sin sus veinticinco, gracias. Yo, antes de empezar a contar, quiero que vean la simetría de esta área que tenemos acá. ¡Qué bonito el interlineado! Muy bonito. Y yo, antes de contar, quiero que vean de este lado la creatividad para falsear una V como una A. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y solo por eso cuenta doble. Eh, yo solamente quiero decir que Jinx también lleva una K. Sí. No te preocupes, matra K no vale porque lleva una... Ni vengan pa K. Aquí quédate, mi mamita. Oye, yo no me lo estoy zarangando tanto. Vamos a empezar aquí a contar. Bob, Gala, Jinx, Jack, Letal, Civi, Siete. Es que yo le digo Rubi, Rubi, Rubi. No, Letal no. Y la de abajo seis. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, la que me tiraste. La que se cayó, se cayó. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos siete. Siete puntos. Eh, no, Jinx, le falta una K. Y de este lado, veamos. ¿Rupol que vale por dos? No. Perdón. Oye, tiene sesenta, vale por más. ¿Verdad? Claro. Sin ella no estarían aquí. Ustedes, ¿eh? Ustedes. Juju, ¿cuál eres? Juju B. ¡Ah, B! Juju B. Se supone que es el que sabía de drugs. Es que tú me dijiste Juju. Es que yo te retiré de ese mundo hace tiempo. Ya. Juju B. ¿Traca? Esta, pues no vale. Fuera. Sí, sí, sí. Alejandra Ley no es una raga. No es raga. Dos puntos. Siete puntos. Otra categoría. ¿Cositos? ¿Animales? ¿Animales? Y vamos a contar en jirapitas. ¡Ay, me encantó! Una jirapita, dos jirapitas. Y dice... Una jirapita. Dos jirapitas. Tres jirapitas. Ocho. ¡Vamos, tene! ¡Loba! ¡Ay, Janet! ¡Apúrate! ¡Oso! ¡Cuáete, oso! ¡Oso! ¡Ay, hija! ¡Oso, poca! ¡Loro! ¡Ay! ¡Esto es lo que me quema! ¡Esto es lo que me quema! ¡Esto es una uva! ¡Donde hay una sed! ¡Ay, si se cayó una ahí! ¡Ahh! ¡Ya! ¡Gato! ¿Dónde está Gato? 3, 2, 1, 0 10, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 4, 3, 2, 1 ¡Cierto! Son como Pili y Lili, ¡dejen de pelearse! De este lado, ¿qué palabras dice aquí? Mosbo, perro, gato, foca, león... ¡Chao! Tengo dislexia, no molesto. Esta no va. ¡Sí! ¡Déjenla, déjenla! Y vamos a ver de este lado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tenemos por acá? Loba. Res. Res, ¿qué te pasa? La res se le conoce, es un término porque el ser humano... A ver, está hablando el experto en comida, ¿sí? El ser humano decidió cambiarle el nombre a ciertos animales cuando se los va a comer. Pues se le cambió y es un animal... Res. Es un animal muerto que es tu alimento, entonces no es un animal. Ahí está. Ese res se llama... Vaca. Vaca. Ternera. Yo que soy del equipo Janet, desde que la puso dije... ¿No va? Hermana, a ver cómo salvamos esto, pero... Está siendo honesto, eh. Está siendo honesto. Pero... Entonces, tres. Tres y allá. Siete. Cuatro. Cinco. Con las dos de antes, siete. Ah, con las siete de antes, siete, ocho, diez. Este punto de oro equivale por diez puntos para el conteo final. O sea, diez, once... ¿Hay punto de oro? Dos. Para este juego. Y no dijeron eso antes. Más información para que no lo entiendas. Me tardé. Me tardé un poquito. Sí, tampoco lo entendiste a eso que dijo. Me tardé un poquito. Las cosas desde la traición están muy calientes en este foro. Color de res. Pero lo hiciste increíble, amiga. Lo hiciste increíble. Muchas gracias. Yo sé, yo vi cómo lo hice. Hermana, pues ha sido una gran noche de juegos. Donde se jugaron... setenta y tres juegos. Juegos, los juegos. Casi ochenta y cinco juegos. Casi ochenta y seis. Para la siguiente vamos a llegar a los cien juegos. Caltó el dominó cubano. No traemos dominó, señor. Vamos a hacer el conteo final. De este lado, en el equipo Jane, tenemos doce puntos. ¿Qué? Ya se explicó hace un minuto. Tú ya descansa, mamita. Tú ya, vete a sentar. Órale. Ya casi, ya casi. Y de este lado, en el equipo más rubio y más hermoso y más perfecto. Tres puntos. Mi parte del premio lo quiero donar. ¿A qué fundación? Tus ciento veinticinco pesos, mi amor. Para poder morir, les quiero dar una técnica. Ah. Tener un orgasmo. Contar borrego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuento borreguitos, cuento borreguitos. Para poderme dormir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y el sueño no quiere venir. El sueño no quiere venir. Y el sueño no quiere venir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Atrás! van a mover los brazos al ritmo de esta música podemos ver la música bueno escuchar a ver yo veo música vamos a tenemos una hora para ensayar esta parte no es que los son comerciales también hay también nuestro yo cada vez es más difícil hablar contigo y si de verdad no te dar tiempo no si la categoría es animal no hice nada nueva temporada cuatro últimas fechas de noche de juegos quieres saber quiénes van a estar jueves 28 de septiembre lista para cobrarnos malena jueves 12 de octubre pepe ricardo peralta últimas funciones de noche de juego